¿Qué tal amigos de Iberoamérica del Día? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Iniciamos con la quinta fecha, quinta jornada de la UEFA Champions League. Lo que está pasando en estos momentos, el Besiktas empató con el Porto, un partido en Estambul, en donde el Besiktas sacó el empate y con este resultado ya faltan un partido de la fase de grupos. Los portugueses son segundos del grupo G. Por su parte, Sevilla está perdiendo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con marcador de 3 por 2. Los españoles estuvieron abajo 3 por 0 desde el minuto 30, pero están intentando igualar y darle la vuelta al resultado que al momento se mantiene, como ya se los mencionaba, de 3 por 2. Y los que no están teniendo piedad absoluta son los del Real Madrid, quien en su visita a Chipre están goleando 6 por 0 a la Poel. Con este resultado, el conjunto merengue se acercaría a un punto de líder Tottenham en el grupo H. Y mañana tendremos Chesca de Moscú en contra de Benfica, Atlético de Madrid contra Roma y Juventus contra Barcelona, la actividad de los iberoamericanos en la UEFA Champions League. Duodécimo día de actividad en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta en Colombia. Vamos a revisar las medallas de oro de este día. Colombia sigue siendo válida su condición de local al llevarse el primer lugar en el fútbol femenil sub-20 tras derrotar a Ecuador, mientras que en el tenis de mesa por equipos modalidad varonil Paraguay se quedó con la presa dorada, mientras que en la rama femenil Chile se adjudicó el primer lugar. En el patinaje de velocidad de 100 metros, varonil Edwin Estrada de Colombia se quedó con el oro. Y en la rama femenil también Colombia repitió el metal dorado con Andrea Cañón, dejando a Javiera Vargas de Chile con la plata. En la modalidad de la natación, dorso 100 metros femenil, la cafetalera Isabel Arcilla ganó la presa áurea en los 400 metros libres. La venezolana Andreina Pinto obtuvo la dorada, mientras que en mariposa 100 metros Isabela Páez de Venezuela fue oro. Y en pecho 200 metros su compatriota Mercedes Toledo también se subió al podio como el primer lugar. Mientras que en la rama baronil combinado individual 200 metros, Tomás Peribonio de Ecuador ganó el primer sitio. En los 200 metros libres el venezolano Marcos Lavado se llevó la presa dorada. Y en pecho 100 metros el colombiano Jorge Murillo quedó en la primera posición. ¿Y cómo está el medallero con esta intensa actividad? Así está Colombia, líder con 140 de oro, 291 en total le sigue Venezuela, Chile, Perú y Guatemala. Ya estamos en la recta final de estos Juegos Bolivariano Santa Marta 2017. Libertad de Paraguay, campeón de la apertura 2017, recibirá el Independiente de Argentina por los primeros 90 minutos de las semifinales de la Copa Sudamericana. En el Defensores del Chaco de Asunción a partir de las 21 a 15 horas locales, el Guamarelo llega invicto con seis juegos sin conocer la derrota. Los Osos de Chicago de la NFL contrataron al pateador brasileño Cairo Santos, procedente de la Agencia Libre, para ocupar, sustituir a Conor Bart. Santos de 26 años llega procedente de los jefes de Kansas City, con quienes militó cuatro años antes de ser cortado esa temporada. Y en el marco del aniversario número 28 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, pequeños entre 9 y 12 años de edad tuvieron la oportunidad de presenciar el entrenamiento del Barcelona y convivir con las estrellas del cuadro culé, entre ellos el más buscado fue Leonel Messi, quien dijo a los distantes, los veo con una enorme esperanza, ustedes van a ser mejores ciudadanos que nosotros. En el evento también estuvo presente la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, excelente noche o más, regreso contigo.